Aquí tenemos cámaras de video que las personas que han ingresado, han ingresado tranquilamente, sin ningún tipo de armas, por decirlo. Tenemos todo grabado, registrado. La fiscal con quien hemos conversado, quien ha hecho el acta del ITP, o sea, intervenció un técnico policial, lo ha hecho acá en nuestra presencia. Y no ha encontrado drogas, no ha encontrado ningún tipo de arma, no ha encontrado nada. Ahora sí estamos nosotros, ahora sí está la fiscal. El resto, para nosotros, sigue en investigación. Vamos a demostrar en primer lugar cómo se llama, que es falso lo que está pasando acá. Aparte, no es un lugar clandestino, es un local que tiene licencia municipal, certificado de civil, todo está al día. No estamos acá prácticamente haciendo algo a ocultas. Vamos a presentar documentación del contrato que otra persona ha hecho del eventito acá, que era alquilado. Él es el responsable de acá. Si alguien ha cometido algún delito, el delito lo comete la persona, no lo comete el local. Entonces, la sanción va contra la persona, y eso se ve en la fiscalía. Ha estado la fiscalía, le hemos hecho ver todos los espacios, le hemos hecho ver absolutamente todo, donde aquí nosotros no cometemos ningún tipo de delito. Dos cámaras han registrado el momento del ingreso, y lo que nos ha pedido la fiscal es lo siguiente. Desde el primer, la persona que ingresa, para que puedan ver que ingresan sin nada. Es decir, de repente por ahí hemos escuchado en algún medio que han estado con escopetas, ¿no? Por acá se va a ver, pues si entra con escopetas, ¿no? Es muy simple. Y eso la fiscal, le hemos dicho, va a demostrar, le vamos a demostrar que las personas, acá hay revisión, acá hay seguridad, y entran sin ningún tipo, menos de arma, porque está prohibido. En la parte del libro hemos encontrado tres celulares rotos, y hemos conversado con algunos que estaban detenidos. Nos dicen, hemos filmado si nos han roto nuestros celulares. Tres celulares rotos, y está en el acta fiscal. Nos llama poderosamente la atención eso en la parte penal. En la parte municipal no tenemos ningún problema, solamente vamos a aclarar que esto no ha tenido ninguna incidencia municipal. Y nosotros, lógicamente, las clausuras temporales que tenemos, es cuestión de aclarar el tema, y con eso se soluciona. Hemos caído en un asombro porque la policía está diciendo que encontró armas, drogas, y nosotros hemos alquilado el local el día de hoy, porque nosotros tenemos el derecho a arrendar nuestro local a nuestro amigo Edwin Cerna. A él alquilemos el local. Y aquí tenemos cámaras de video que las personas que han ingresado, han ingresado tranquilamente, sin ningún tipo de armas, por decirlo. Tenemos todo grabado, registrado, todo grabado y registrado a todas las personas que ingresan. Es decir, y eso lo vamos a proporcionar a la fiscalía para que desmienta y también se deje de decir la discoteca Sanders, que no tiene nada que ver, esto es un espacio alquilado, que le hemos alquilado. Nosotros la discoteca Sanders está a la vuelta. Vamos a aclarar a la municipalidad. Gracias.